Hola amigos, hoy os voy a presentar un vídeo sobre el Far Cry 4 y el Far Cry Primal que me han traído de cabeza durante varios días y resulta que después de darle mil vueltas y buscar 50.000 soluciones en internet, en YouTube, he visto que nadie daba la solución real y os lo voy a explicar. Lo voy a traducir también un poco al inglés porque estoy viendo que hay mucha gente de habla inglesa también en inglés y en realidad la solución es muy sencilla. Hello friends, I'm going to show you what is the problem with the save games with the Far Cry 4 and Far Cry Primal. En concreto, el problema que tiene el Far Cry 4 es que cuando te pones a jugar no te lo da y si buscas por ahí te van a dar 4 o 5 soluciones que son copiar los save games, ejecutar como administrador, ejecutar con compatibilidad de Windows 7, pero ninguno de esos es la solución y al final la solución era algo tan tonto y tan sencillo como que te tienes que acabar la pantalla de presentación. La pantalla de presentación no es más que el prólogo y resulta que si no te puedes, si no te acabas el prólogo no te deja continuar, o sea, no te deja grabar la partida. Entonces, de normal, tú haces una nueva partida, yo lo voy a dar a continuar, pero si tú haces una nueva partida, cuando haces toda la introducción que el tío está ahí hablando, contándote su vida y tal, el problema que hay es que cuando le das a escape no le puedes dar a la opción guardar y cuando le das a guardar y salir no guarda la partida y tienes que volver a entrar. Esta opción que aquí sale, cuando tú empiezas a jugar pues no te sale, solo te salen estas dos y con cualquiera de estas dos no te graba la partida, te vuelves loco, te pasas ahí toda la vida buscando la solución y resulta que la solución es que te tienes que pasar la pantalla del prólogo, llegar a una torre y que haya una avalancha y una vez que pasas la avalancha que estás en la cima de la montaña, donde en realidad empiezas por ahí abajo, ¿vale? Pues llegas aquí a la cima de la montaña, haces el asedio a la torre y ya te deja grabar la partida y ya apareces en este poblado y a partir de aquí es donde realmente empieza el juego que es el mapa, el mundo abierto, ¿vale? el típico sandbox, ¿vale? y ya está, o sea, es que no tiene nada, no hay que hacerle nada, tú ahora vienes aquí, le das a grabar y ya te graba la partida y cuando sales puedes volver a continuar la partida, algo tan tonto y tan sencillo que seguramente que hasta lo ponga en el manual del videojuego, pero pues nada, no sabemos encontrar la solución. Esta solución funciona tanto para el Far Cry 4 como para el Far Cry Primal, ¿vale? Estoy hablando de que son juegos que los he descargado en la versión alta, versión Gold y en lo más actualizado posible, quiero decir que son juegos un poco viejos pero que funcionan, ¿vale? Voy a hacerlo en inglés, entonces... Hello friends, the problem with the safe games of the Far Cry 4 and Far Cry Primal is as easy as you can save when you finish the prologue level. You only need to finish the prologue level. When you finish you can save in the menu because in the menu shows the option of save and another option, the save and save and kit, does not work before when you not finish the prologue level, but when you finish the prologue level, the option is ready to save. And the Far Cry Primal is the same. You only need to finish the prologue level. No lo he dicho en... No lo he dicho en castellano. En el Far Cry Primal, lo que hay que hacer es llegar hasta una chica que le ataca a un tigre. Y una vez que le ataca al tigre, ya te deja grabar la partida, ¿vale? In the Far Cry Primal, you only need to finish the prologue level and when you save a girl who is attacking the prologue level, you only need to finish the prologue level. You can save the game and you don't need to do nothing more. It's the same menu with Far Cry 4 and when you arrive to save the girl, you can go to the menu and save and then you can continue offline like in the Far Cry 4. Vale, pues nada, tan sencillo como eso. Yo llevo un montón de tiempo volviéndome loco, dándole vueltas y ni actualizar, ni parches, ni cracks, ni historias. De hecho, incluso he visto gente que se ha comprado el juego en plataforma digital y que le pasaba lo mismo. Y claro, el problema es que no es un problema. It's not a problem. It's not a bug. It's only you need to finish the prologue level. Y that's right. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues nada, un like, que yo creo que este sí que se lo merece. Venga, hasta luego. Todo loco. Todo loco. Todo loco. Gracias por ver el video.